¿Cuántas veces te llamaba, te llamaba, sola y triste, pero nunca estaba? Nunca estaba, y perdí, perdí mi voz, mi corazón, se fue arrugando en un rincón de miedo Y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos Solas mi silencio y volar y acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor, inventar horizontes nuevos Y cantar, y hasta romper mi voz, gritando y vencer Y al amor Y vencer Y al amor Y al amor Y al amor Y al amor Y al amor